Esto va a ser un chilladero de ratas. Ruidoso, pero efectivo. Ahorita yo les digo dónde podemos fijar las luces. Ay, como que huele raro, ¿no? ¿Se ha de haber reventado un tinaco otra vez? ¿O quizás son los tanques de gas? Siempre le hemos dicho a doña Teresa que ya tiene que cambiarlos, pero no hace nada. ¿Ahora por qué tiene esa cara, jefa? ¿Qué? ¿A que no cree que le traigo? ¿Qué? Ay, ni me digas, vienes de allá afuera con esa gente. Voy a llamar a la policía, no se la van a acabar. No, 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 madre. Cálmate, cálmate, mira. Mejor voltece, vamos a sentarnos, que le tengo una sorpresa que le va a gustar. No, no, dime de este masajito, que con eso no me vas a convencer. ¿Qué quieres? Pues adivine qué, jefa. Sí. Aquí tengo nuestro futuro. Y lo mejor de todo es de que no nos preocupemos por la renta. ¿Sabe por qué? Consiguió un local en el mercado para la sastrería. Ya tenemos el primer pedido. Deinte uniformes para mi exescuela. ¿Por qué me quieres ver la cara de tonta, eh? ¿Por qué me andas engañando? No, 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 ¿cómo crees, ma? Yo le juro por esta que jamás le engañaría. Y es hora de que estemos juntos, de que seamos un equipo. Ya no se merece estar cargando todo usted sola. ¿Me estás diciendo todo esto? Porque te vas a ir, ¿verdad? Ya me estoy diciendo porque la amo, patroncita. Y si usted está bien, yo también estoy bien. ¿Por qué no puede festejar el triunfo de los demás? Así también hace lo mismo con la fiesta y con los vecinos. ¿Por qué es tan dura, jefa? Porque así me enseñaron. Pues no, ya hay que cambiarlo de una. Yo cuando sea papá no quiero ser así con mis chavos. Ya, lo que está mal hay que cambiarlo para bien, ¿sí o no? Si no, búsquenlo en el internet. Y eres todo un hombre. Ven. Oigan, ya se tardaron un chorro y tenemos que mover unos botes allá abajo. ¿Y el Víctor? No. Ay, segurito su jefa lo está regañando. No, al contrario. Mi jefa y yo ya hicimos las paces. Ya hasta la convencí de ir a la fiesta. ¿Y cómo le hiciste eso? ¿Suena milagrito? No, ningún milagro. Lo que me dijiste la otra vez me sirvió para ponerme las pilas. ¿Yo? Ah, chis, ¿cuándo? ¿Y a qué hora? Ah, cuando te empujó el Fabricio ese. Sí, así que... Gracias, mi Sonia. Ahora sí ya voy a poder colaborar en mi casa. Es lo justo, ¿no? Así tú dijiste. Claro. Pues bueno, ya vamos a ver lo de las luces. Un poquito más colgado. Ándale, sí, 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 perfecto. Amárralo. Oye, ¿tú qué haces aquí? ¿Se te perdió el yate o qué? Me enteré del evento por las historias de Pepe y Nuria. ¿Por qué? ¿No soy bien recibido? No, Clarines, pásale. Pero, Daniel, Daniel, es un evento privado, ¿eh? Así que cáele con tu entrada. ¿Cómo? Pues como oíste. Digo, si no, pues llégale. Pues ahora sí ya quedó. No, pues... Pueden a las luces, ¿no? Me llega, me llega. Bueno. Trae, caca. Sereno, moreno. Así tendrás la conciencia. Dame los cerillos. No, claro que no. ¿Qué le pasa, doña Concha? Achisachis, los mariachis. ¿Y ahora por qué tan preocupado de mi salud? Tú mejor que nadie sabes que el respeto al vicio ajeno es la paz. Dame los cerillos. Mire, no se meta conmigo. Y si está insinuando todo lo de lo que me acusan aquí, mejor cierre la boca. Yo lo único que le digo es que estamos cerca de los tanques de gas y es muy peligroso. ¡Órales! ¿Ahora sí me saliste de protección civil? ¿A poco crees que es la primera vez que me estuvo a fumar aquí? Dame los cerillos. Dígame, Tiche. Que me dé los cerillos. ¡Déme los cerillos, hombre! Que no cree que es peligroso, hombre. Nos ponemos a chicharrar. ¡Momento, momento! ¡Que no ve lo que está pasando, hombre! ¡No ve lo que pretendías hacer, infeliz! Lo que pretendías hacer, doña Concha, era chicharrar. No todos. ¡Vengan, vengan! ¡Hola! ¡Ya llegamos! Y eso no es nada. Ahorita vienen más personas, ¿eh? Así que ya, hay que iniciar el bailelón, hombre. ¡Vamos! ¡Ah, pues mochínse! ¡Ay! Espérame, espérame. Yo, pero yo... Mira, aquí está. Lo... ¿No te... ¿No te... No te... ¿No te... No te... Oye, ¿tú conoces al tal Fabricio? El vecino ese que a todos nos cae mal. No, la verdad, no. Digo, a quien más conozco es a la señora Teresa por ser la administradora, pero... ¿Qué onda con ese Fabricio? Pues deberías de conocerlo, ¿eh? Porque creo que se lleva muy bien con tu mamá. No, no, no. La verdad es que nunca lo había escuchado. A ver, ¿me estás diciendo que mi mamá tiene trates con un dealer? ¡Shh! No lo digas tan fuerte. ¿Cómo? A ver, ¿te puedes acercar más para escucharte mejor? No, 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 no. Date para allá. Ay, mira, mira, ven, ven. Ven, es que lo que te quiero decir es bien importante. No tienes que decirme nada. Solo bésame. ¡Josie, ¿qué te pasa? ¿Tú también? Ay, no puede ser que siempre me dan una cachetada aquí. Sí, porque seguro te lo ganas. Pero mira, ya. Lo que te quiero decir es bien delicado, ¿eh? Necesitamos pruebas para unir al Fabricio. Seguro tu mamá no sabe con quién se está juntando. A ver, a ver. ¿Mi mamá corre peligro? No, pues todos corremos peligro con ese delincuente. Bueno, y a ver, ¿entonces qué hacemos? Porque mira, yo por mi mamá soy capaz de hacer lo que sea. ¿Sabes qué? De una vez le voy a avisar. No, 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 no manches, no manches, Arturo. Mira, lo que te quiero decir es que necesitamos pruebas para refundirlo a la cárcel. Con nuestra palabra no basta. Híjole, pues vamos a tener que hacer la coria sin la Valeria y Doña Concha porque tampoco está... Ay, vente, mi Sonia. Ya teníamos todo enseñado con ella. Bueno, a ver, ¿podemos improvisar? Ay, sí, ¿podemos hacer algo así? Ah, no, no, no digas. No, aguanten, aguanten. Ahorita busco una solución. Ay, pero... Espérame, espérame, ven. Ya sé que quiero ayudar. A ver. Necesita preciosa. Venga, 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 venga. Oye, hijo, ¿qué pasó? ¿Cómo le van a hacer? ¿Qué pasa? Tiene que participar, sí o sí. ¿Qué? Ahorita, ahorita le explicamos, mire. Fíjate que... Ay, eso está fácil. Ven, mira. Pásate, pásate, pásate. Voy a empezar a grabar. Mira, ¿sabes qué? Yo voy a vigilar. Seguro el tipo ni siquiera va a venir por el roly de la fiesta. Espérame, espérame. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!